Almagro, yo sé que tú ves este programa, no te lo pelas. No estás invitado, pero no te lo pelas. A mí, Luis Florido, con el cual te reuniste en estos días, anunció que me iba, es muy temprano, anunció que me iban a torturar cuando ellos llegaran al poder. Tú no te has manifestado, Almagro, porque esos son tus amiguitos, pues. Hace dos días, o ayer, ayer sería, hace dos días, el señor Ramos Aluc, alias Nido de Paloma, o mejor conocido como Nido de Paloma, anunció, o mejor dicho, amenazó a mis hijos, que él hizo toda una exposición, por supuesto, atacándome a mí, y luego dijo que yo había, según él, sin ninguna prueba, que yo era el que torturaba a los hijos del monstruo de Ramo Verde, que los tenía 10 horas, 8 y 10 horas bajo el sol, sin darle agua. Dice Ramos Aluc, no sé por qué no graban eso, ¿verdad?, para que lo pasen ante el mundo. Me acusa a mí sin ninguna prueba, pero él dice que a mis hijos, o que mis hijos van a pagar por todo lo que yo he hecho, y que no van a pasar lisos. Bueno, Ramos Aluc, de ti yo espero eso y más, porque tú fuiste parte de los gobiernos más asesinos de este país, participaste en asesinatos colectivos de un pueblo, tu gobierno masacró a más de 6.000 venezolanos solo en Caracas, en el Caracaso, y tú te metiste la lengua en un bolsillo, cómplice pues de esos asesinatos, no hiciste nada. Pero Almugre, tú no te vas a pronunciar sobre eso, o lo que le vayan a hacer a mis hijos no te importa a ti, ah, de verdad, no te importa, porque tú eres un arrastrado. Eres un arrastrado al imperialismo. No espero en verdad que te pronuncie. No espero, porque tú no tienes valor para hacer eso, no tienes valor, te lo imponen, que te tienes que meter la lengua, doblarla, enrollarla, se la metes en un bolsillo.